Bueno, un montón de temas para desarrollar en un ratito nada más con el compañero Agustín Vanela, pero lo prometido, lo prometido, ha llegado un momento muy esperado de la noche y yo diría esperado hace semanas por el equipo de Aya Largue. Estamos en comunicación directa desde Juy con la compañera, dirigente social privada de su libertad, Milagro Sala. Buenas noches, Milagro. Juan Cruz La Pena te saluda. Hola, ¿qué tal Juan Cruz? Bien, todo bien. Para nosotros, antes que nada, decirte que es un gusto y un placer hablar con vos desde este humilde espacio, igual que todo Radio Caput. Bueno, te bancamos desde hace mucho tiempo y bueno, desde nuestro humilde lugar hacemos nuestro aporte para pedir por tu liberación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que la estoy pasando bastante mal. creía que a la llegada de un gobierno nacional y popular, este hastigamiento que vengo sufriendo desde 2013, porque no solo desde 2016, sino en 2013, cuando me imputan en la primera causa del juego, no ha parado, ¿no? No ha parado y cada vez mucho más fuerte, ¿no? Es indignante lo que vengo pasando. La verdad que no se lo desea a nadie. A nadie se lo desea lo que viene pasando, ¿no? Sí, primero preguntarte, bueno, ¿cómo estás vos de salud? ¿Cómo está tu compañero en estos días? Que sabemos que, bueno, que está con un tema de salud. Mirá, bueno, yo estoy muy complicada el tema de salud. Estoy esperando la autorización para poder viajar a Buenos Aires y hacerme operar en la Fundación Fabrol. Estoy esperando eso, ¿no? La verdad que se me complicó la trombosis. Estoy muy... Antes tenía una sola vena tapada. La tengo dos vena tapadas de la pierna. Y, bueno, con respecto a mi marido, mi marido está bastante mal. Lo sacamos de la clínica porque el deseo de él es estar su último día en mi casa. En la casa nuestra, ¿no? Que vivimos ya hace más de 25 años. Y, bueno, la verdad que, te vuelvo a reiterar, no la estoy pasando nada bien, ¿no? Milagro, el fin de semana salió un nuevo informe de la Nata en su programa... Mirá, te puedo pedir un favor. Yo de la Nata no quiero hablar. Bueno, bueno. No hablamos. ¿Querés que te explique el allanamiento? Te explico todo el allanamiento. Por favor. Hola, ¿cómo estás? Milagro Belén García te saluda. Hola, hola, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás? Sabremos, te entrevistamos principalmente, te queremos reconocer este cuerpo que sufre lo que... Va a sufrir lo que es la derecha, todo el pueblo si la derecha gana, ¿no? Sí. Sufrís hostigamiento por ser mujer, por tu clase, por tu raza, como todo lo que... Todas estas violencias opresoras. ¿Querés contarnos lo del allanamiento? Bueno, mirá, el 20 de junio, cuando en la legislatura se producen incidentes, porque Morales de la noche a la mañana cita a los referentes para aprobar la reforma de la Constitución, hubo incidentes, ¿sí? Porque muchos jujeños no están de acuerdo con la reforma. Y los incidentes fueron bastante grandes, porque incluso Morales metió policía infiltrada donde quemaban autos, tiraban piedras. Y esto yo no estoy mintiendo porque se vio en todo el país cómo los policías tiraban piedras. Y a las 12 del mediodía, yo tengo una puerta y a su vez también tengo otra, tengo otra, una reja y una puerta, ¿no? La tenía con llave, toca la mano y sale uno de los chicos de mi casa y se apresenta el juez Catán y el juez Fernández con un fiscal. Yo salgo a Balcón y me dicen que estaban los jueces, me dicen, salgo a Balcón y saludo, buen día, buen día, ¿sí? Y el fiscal le dice al juez, aquí está, está en su casa. Y yo lo miro y le digo, sí, sí, estoy en mi casa, le digo, ¿por qué? ¿qué pasó? Y después de eso, yo los invité a pasar y le dije, pasen, estoy acá, yo quiero que ustedes verifiquen bien. Y a su vez también, yo le dije a los jueces y al fiscal, mire, ahí Morales está diciendo que yo soy la que estoy encabezando la protesta en la legislatura, pero lamentablemente se equivocó y yo estoy acá. Segundo, él dice que yo tengo mucha plata y que he repartido al sector de los manifestantes. A mí me gustaría que ustedes ya hagan un allanamiento en mi casa, yo me quedo quietita. Mire, somos cinco personas en mi casa, yo me quedo quietita, usted llame a la policía, que haga el allanamiento, ya le digo esto para que ustedes verifiquen si realmente tengo plata o tengo lo que dice Morales, arma, tengo droga, todo lo que él está mintiendo en los medios nacionales. Yo quiero que ustedes verifiquen. Entonces, el juez me dice, uno de los jueces me dice, no, estás a derecho porque ofreciste que nosotros revisemos la casa, está todo bien, y después, por supuesto, que llegaron los abogados y le dijeron que no, que sí estaba derecho, que yo voy a ofrecer la casa para revisar, todo eso. Bueno, eso pasó el 20 de junio. Yo creía que con eso se iban a quedar conformes, ¿sí? Porque te vuelvo a reiterar, yo ofrecí que revise mi casa ese día y resulta de que no revisaron. Después aparecen el 28, 29 de junio, a la 10 de la mañana, pateando puertas. Habían compañeros nuestros que se habían enterado que mi marido ya estaba en la casa, que el sanatorio le habían dado de alta para que pase su último día en casa. Y, ¿sabés qué? Entraron pateando puertas. Yo en ese momento en el baño, perdón la expresión, estaba dentro del baño y estaba haciendo popó. La chica que entra al baño quería que yo salga de prepo. Y le digo, pero pará, dejame que aunque sea me limpio y me lave. Y no, quería que salga todo a costa y hasta que viene el fiscal, porque se dejó dejar que se lave. Y después ahí revisaron toda mi casa, toda mi casa. Estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En un momento el fiscal me dice, bueno, decime dónde tenés todas las cosas, porque si no te va a seguir, te va a hacer un nuevo allanamiento. Entonces yo le dije al fiscal, mirá, si me querés hacer un nuevo allanamiento a CEME, yo no tengo un problema. Volver a revolver todo. No sé qué querés buscar. Claro, qué cosas querías. Bueno, mirá, yo tenía 160 mil pesos, porque mi marido cobra una jubilación, porque él dictaba clases en la universidad y es periodista. Y a su vez también tenía una pensión donde la cual él fue secuestrado, torturado, en la década de 76. Y bueno, él cobra una pensión sobre eso. Y el recontra le ha justificado esa plata, que se la querían llevar. Después hubo un muchacho de Misiones, que tenía 100 mil pesos, que incluso él me dice, mirá, nosotros te venimos a ayudar por los medicamentos de tu marido, y que él me lo iba a dar al otro día. O sea, me iba a dar ese día que hicieron el allanamiento y se lo sacaron los 100 mil pesos. Y es mentira que encontraron mucha plata, pero no encontraron nada. No encontraron ni plata en negro, no encontraron ni armas, ni droga. Y los celulares que sacaron son celulares de los compañeros de las distintas provincias que estaban acá visitando a mi marido. Y había una compañera que tiene cuatro hijos, que ella tenía los celulares echados por esos celulares viejísimos. Eso se los llevaron, ¿sí? Y el policía que está en mi casa a las 24 horas del día, al costado, en la vereda, le quitaron también el celular a él. O sea que no... Y además salieron a decir que en mi casa viven 25 personas. En mi casa no vive 25 personas. En mi casa viven cuatro personas, que a la cual ellos tienen los hijos viviendo en mi casa, ¿sí? O sea, no sé si es un pecado que alguien venga a vivir a mi casa, es una estupidez. O que te hagan una causa por donar 100 banderas. Una locura. Una locura. Que te hagan causa por donar 100 banderas. Yo la verdad que esta cosa que uno está viviendo, nunca lo he visto en plena democracia. Nunca lo he visto. Y esto es mi descargo que no lo hice ahora, sino que lo vengo haciendo en todos estos días, donde a la cual lo que se dice nada que ver, nosotros hemos mostrado pruebas, y no muchísimas pruebas que lo que Morales dice nada que ver. Es más, salimos a decir también, yo salí a decir a Morales, que si hoy hay manifestaciones, hoy hay 14 cortes de ruta, no es porque Milagro lo dirija. Yo no dirijo a los hermanos de los pueblos originarios, yo no dirijo ni a los maestros, ni a los profesores, no dirijo a los estatales, no dirijo a los mineros, no dirijo a los sindicatos del azúcar, que están también cortando ruta a las organizaciones feministas, tampoco dirijo esto. Cada uno sale porque no quiere la reforma de la Constitución, porque aceptar la reforma de la Constitución significa volver a la época del 76, y quizás mucho peor, ¿no? Y eso te lo dice toda la gente, vos le ponés un micrófono, a cualquiera que está cortando ruta lo tiene clara. O sea que eso no es Milagro Sala, sino que hay conciencia del pueblo jujeño que le dijo basta a todo el atropello que Morales viene en el transcurso de todo este tiempo, de estos siete años que él está gobernando, atropellando, atropellando a la gente, y dijeron basta. Vos te podés imaginar que acá en Jujuy hay litio, hay petróleo, hay tres empresas mineras, hay tres ingenios de azúcar, tenemos tabaco, tenemos fábrica de cigarrillos, fábrica de hierro, tenemos muchísimo emprendimiento, tenemos Cauchari que genera energía, todo en NOA, sin embargo Jujuy es el que paga más caro. Ahora, con todos los emprendimientos que hay, Jujuy no ve ninguna ganancia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque somos la provincia más empobrecida, porque somos la provincia que a la cual se le paga el mínimo al mínimo de los sueldos, somos una provincia con abundancia de desocupación, somos una provincia endeudada, ¿sí? Con todos los emprendimientos. Ahora, que las empresas se tienen que llevar cierta ganancia, está bien, pero lo que queda en Jujuy, ¿qué queda? Jujuy nunca se vio nada. Los hospitales, tener los hospitales vacíos, no hay insumo, es un desastre lo que está pasando. Y para Colmo Morales quiere gobernar con un palo, ¿sí? Porque a todo aquel que le dice que él se equivoca, le llena de causa, o les entran los encapuchados a la casa, les golpean, les pegan, hay empresarios que están prestando camionetas 4x4, sin patente, le sacan la patente, y andan por todos lados circulando, pegando gente, ¿sí? Pegando Jujuy. No le importa si el valor... Esto que contás. Te hago una consulta, Juan Molina te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sentís que Morales logra sumar apoyo en Jujuy apelando nuevamente a la demonización de tu figura, o es un recurso que ya está gastado y que ya el pueblo no compra? Es un recurso que ya está gastado, porque los mismos jujeños le dicen que se la termine, que ya basta esto, que se dedique a gobernar, y también hasta incluso hace memes, lo tratan tóxico, lo tratan de que es tóxico, por cualquier cosa ya hay milagros a la todo, pero ya la gente no le cree, los jujeños no le creen, no le creen por todo lo que hace ahora, abrió su campaña, a nivel nacional, culpándome a mí de todo lo que pasa en Jujuy, es una vergüenza. Milagro. Hoy en la legislatura, la, bueno, digamos, diputada nacional natal de Sarapura, lo escuchamos hablar, y la verdad que era indignante lo que ella decía, cuando ella representaba a los pueblos originarios, habló que hay 22 comunidades en Jujuy, en Jujuy hay 400 comunidades de aborígenes, ¿sí? Gerardo Morales únicamente obligó y mintió a 70 comunidades de aborígenes para que firmen y estén de acuerdo con la reforma de la Constitución, sin embargo, aún así, quedan 330 comunidades de aborígenes, sin firmar y sin saber lo que significa la reforma de la Constitución, en ese tiempo, hoy ya todos saben lo que significa la reforma de la Constitución, ¿no? Por eso son los cortes de ruta también en el norte, porque los mismos hermanos originarios no aceptan de que ellos se adueñen de todas las tierras, que les pertenecen desde años y años, desde década y década, ¿no? Milagro, buenas noches. Agustín Manelá te saluda. Te quería preguntar, vos venís describiendo este régimen antidemocrático, profundamente antidemocrático, con elementos de terrorismo de Estado, de morales, para saquear la provincia. Te quería preguntar, ¿qué opinión te merece el papel del justicialismo en esto que está ocurriendo? Porque una de las cosas que vienen denunciando quienes se están manifestando es que no es solo morales, sino que cuenta con el apoyo de una parte del justicialismo o de buena parte del justicialismo de Jujuy. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, lamentablemente, no solo el justicialismo, ¿no? Porque las leyes se votaron y el que dio la apertura para poder tratar sobre la reforma de la Constitución, el año pasado también fue el mismo partido justicialista, ¿no?, que le prestaron a los diputados para que tengan la tercera parte de la Cámara para que se pueda tratar sobre la reforma, ¿no? Lamentablemente, nosotros venimos denunciando en transcurso de todos estos años sobre la sociedad que hay, ¿no? Porque el partido justicialista, no solo el presidente del partido justicialista, sino que hay muchos de los que están junto con ellos, que son empresarios. Hoy el partido justicialista se montó como una empresa, no como el PJ, como tendría que ser. Y hay muchos, muchos, pero muchísimos empresarios que a la cual dicen ser peronistas, pero están asociados con Morales, con el litio, con el petróleo, con Cauchal, con los ingenios, con las empresas mineras. Están asociados, tienen porcentaje de la... Es más, con Canave, Canave que el hijo de Morales es el que maneja la marihuana, con el pretexto de que van a ser medicamentos para calmar el dolor a las personas. La verdad que... Te vuelvo a reiterar, es una locura lo que pasa en Jujuy. Pero aquí hay socios. Y a su vez también, no solo socios de la provincia, también hay socios nacionales. Porque si Morales sigue haciendo lo que se le canta, es porque a alguien le está levantando la mano. Y a su vez, esto lo que vos me preguntabas... ¿Quién es ese alguien para vos? Yo pregunto. A ver, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. Jujuy es una provincia pobre llena de deuda. A ver, Morales, ¿de dónde sacó la plata para prestar a la nación para que pague una de las primeras cuotas del Fondo Monetario Internacional? ¿De dónde sacó esa plata? Va a Buenos Aires y continuamente le están girando la plata para Jujuy. Bueno, a ver, ¿de dónde sacó plata Morales para pagar una falta publicitaria al Mundial de Qatar? No hubo ni un juez, ni un fiscal, ni un funcionario nacional que denuncie esto. No vale, no va a denunciar porque se tapa entre ellos. ¿Sí? Me preguntan nombres y son diversos los nombres, hermano, son diversos los nombres. Yo ya, ya, una vez se pierde, ya pierde a veces la cuenta de lo que, quién le apoya a él, quién le manda, ATN, quién, en vez de, aparte del presupuesto de la provincia, de la coparticipación, le mandan mucho más plata a lo que corresponde. Es que es un desastre lo que estamos viviendo en Jujuy. Tal cual. Tengo una pregunta. El conflicto, vos decías, continúa, están los cortes de ruta, hay 14 cortes de ruta que continúan. El conflicto, pareciera que, incluso de sectores que están votados a Morales en la última elección o al proyecto político de Morales, han votado por él. En este momento, ¿cómo te imaginás? En este momento hay una marcha de Antorcha. Sí. ¿Y cómo es esa marcha? En este momento hay una marcha de Antorcha. ¿Es grande? Y una marcha de Antorcha, una marcha. Ajá. Comenzó hace un rato. Hace un rato, la verdad que no sé si es grande o chica, pero últimamente las marchas son bastante grandes. Sí. ¿Cómo te imaginás el futuro en Jujuy? Porque uno desde acá, digamos, tiene la esperanza de que a vos te liberen, de que cambie la situación en Jujuy y pareciera que hay un pueblo movilizado decidido a decir basta, que incluso despierta la simpatía no solo de los jujeños, sino de creo que de una buena parte del pueblo argentino. ¿Vos cómo te imaginas a Jujuy en el futuro? En el futuro inmediato al menos. Y todo depende quiénes ganan las elecciones, ¿no? ¿Y sobre eso vos tenés alguna preferencia? No, ninguna. Milagro, ¿qué te pareció la visita de Grabois a la provincia? ¿Quién pareció quién? La visita de Juan Grabois como candidato a presidente. Mira, Juan Grabois continuamente viene a Jujuy, está apoyando, trabaja, tiene proyectos. Me pareció genial que los dirigentes nacionales vengan a ver lo que realmente lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo que la marcha de Antorchas es convocada por los docentes a raíz de esta seguida de movilizaciones y parece que está teniendo bastante convocatoria. La difundimos. Milagro, a propósito de esto que señalabas, ¿no? Dependerá de qué pasen las elecciones. Bueno, estamos en un año electoral y el conflicto que bien describís en Jujuy y lo que te está tocando sufrir a vos personalmente se inscribe también en ese marco. ¿Qué valoración haces del frente de gobierno, de lo que viene en términos electorales? ¿Qué opinión te merece? ¿La interna de Unión por la Patria? Mirá, no quiero opinar sobre las sobre las elecciones que vienen porque la verdad estoy muy desilusionada de todo, de todo. No, no quiero. No, no, no. Bien. Bueno, yo principalmente quiero decir que nos solidarizamos con lo que te pasó, entendemos que fue terrible lo del allanamiento y que hablábamos esto que denunciabas vos de que no sabés cómo sacan la plata para financiar una publicidad en Qatar y te hostigan vilmente por y si tenés 160 mil pesos que acá en Capital es un alquiler de no se llega ni a pagar ni a un alquiler digamos es tortuoso que sobre tu cuerpo que sos un gran símbolo de lucha de defensa de los pueblos y de intentar una igualdad social te esté pasando todo esto mira encima nosotros nos reíamos con los compañeros encima todos pusieron plata para poder enterrar esa bandera y todos son éramos ocho compañeros que dijimos che bueno donemos denos si nos vienen a pedir donación donemos era el ocho compañero que ni siquiera ha sido plata yo en este momento no estoy porque la verdad que no estoy en momentos de poder gastar porque estoy gastando mucho con el tema de de mi marido y bueno los médicos son caros pero no no estoy en condiciones de nada gastando sino que fuimos ocho compañeros que cada uno puso algo milagro uno se imagina que más temprano que tarde las injusticias con vos se van a terminar que vas a ser liberada y una pregunta que yo siempre me hago es vas a volver a a la lucha social a la lucha política a encabezar ese gran movimiento que vos gestaste en Jujuy por supuesto por supuesto que voy a seguir militando voy a seguir trabajando no no me voy a ir a esconderme por ahí no porque yo no lloro y todo este tiempo vine justificando y explicando de lo que no hice y voy a seguir demostrando de lo que no hice casualmente creo que en octubre o más tarde en noviembre sale un libro donde estoy escribiendo con un amigo para que hablamos desde el momento de 2013 hasta el 2023 las detenciones los juicios injustos las pruebas cuando sale el libro creo que en octubre o primeros primeros días de noviembre ya tiene el nombre para el libro no todavía no todavía no tiene no milagro te hago te hago la última y desde ya te agradezco acá está todo el equipo de Radio Caput escuchando atentamente tus opiniones en su momento se te usó se usó tu figura y el desarrollo político que habías logrado como una especie de laboratorio de lo que después fue el macrismo en el país o sea fue tu caso el antecedente de lo que vino después ¿vos crees que lo que está pasando en Jujuy es de alguna manera nuevamente un laboratorio para lo que pretende hacer la derecha a nivel nacional si gana? vos fijate claro que así vos fijate lo que Morales hace en estos días haciendo su campaña dice que bueno que se va a terminar con los cortes de ruta que se va a terminar con los gravó que se va a terminar con los mollanos y todo viste lo que él dice en su campaña tiene que mostrar a la derecha que él es el más duro y que él no va a permitir un corte de ruta es un hecho de laboratorio lo que está pasando en Jujuy así como fue un laboratorio para poder encerrar en Latinoamérica a Cristina Lula a Evo a correr a Evo de sacarle del gobierno a Evo y a muchos de ellos fue un principio laboratorio y hoy sigue siendo un laboratorio Jujuy Milagro te mandamos un abrazo muy muy grande te reiteramos lo que te decía Belén y acá Agustín y Juan Alberto toda nuestra solidaridad y nuestro afecto para con vos y bueno ojalá ese libro que vas a presentar y que vamos a estar esperando con mucha ansiedad y bueno podamos presentarlo acá también en Radio Caput muchísimas gracias muchas gracias gracias a ustedes un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias bueno ahí pasaba la palabra fuerte emocionante fuerte el testimonio de Milagro Sala la queremos mucho a Milagro acá están todas las compañeras ahí está la Lula la Negra ahí está Juan Martín siete años y medio de prisión para Milagro Sala encarcelada por el macrismo y con un gobierno supuestamente nacional y popular que como ella misma dijo al principio de la nota fue incapaz de resolver una situación cuando había hecho campaña además con la cara de Milagro Sala eso va a ser muy difícil de olvidar para mí para la militancia nacional y popular o por lo menos para un sector hay un sector de la militancia capaz que se olvide de otras cosas pero de esto es difícil que se olvide